El motivo es uno más en todo el trabajo que venimos realizando estos últimos años en conjunto con la universidad y las distintas secretarias del municipio. En este caso puntual es seguir trabajando en lo que es nuestro polo tecnológico, un trabajo en donde estamos en etapas iniciales de conformación de nuestra figura legal. Venimos a seguir dándole forma a lo que va a ser la gestión del polo tecnológico que ya tiene un grado de avance importante en lo que es su construcción y por supuesto que en lo que es la figura de la mesa TIC en donde participa fuertemente la Universidad Nacional, el municipio de Río Cuarto, la parte privada en respecto a tecnología, seguimos trabajando y bueno, a partir de lo que van a ser estos avances nos va a permitir, confiamos el año que viene, en donde ya poder estar establecidos con los programas propios del polo. Recuérdenos cuál es el objetivo de la conformación del polo tecnológico, en qué líneas de acción están pensando. Bueno, el polo tecnológico en general es fortalecer el ecosistema innovador, tecnológico, agro-tecnológico fuertemente de lo que es Río Cuarto y la región, pero con una visión no solamente local y regional, sino internacional de desarrollo, de industria agtech, vinculada a la tecnología y por supuesto en materia de poder generar que los recursos humanos que a veces cuando terminan la universidad se van, poder captarlos y que se genere en este polo la posibilidad de desarrollarse. Justamente acaba de finalizar la rectora una reunión con Manuel Ron, que va a ocupar un cargo en el gobierno de la provincia de Córdoba, en la agencia Innovare Aprender. En su caso, ¿va a seguir ocupando la subsecretaría de tecnología de la información o va a tener un rol especial en este polo científico-tecnológico? Bueno, nosotros, como dije recién, el polo tecnológico está conformado, por supuesto por el municipio, en donde las áreas de competencia son la Secretaría de Desarrollo Económico y la subsecretaría de Tecnología, así que desde el municipio voy a tener un rol importante como ha sido desde hace distintos años que empezó este proyecto y por supuesto que junto a la provincia también, porque ha sido un actor fundamental en el desarrollo de este polo a través del Ministerio en su momento de Ciencia y Tecnología y por supuesto de la agencia Innovare Aprender.